qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente a la sala de aquí de arreglos de poca m en esta ocasión pues les traigo un videito un tip de cómo pueden darle volumen al kick si no les aparece en la salida principal a lo que me refiero es por ejemplo si yo le pego este pad y me voy a donde dice para el volume aquí va a aparecer este esta opción donde puedo subirle y bajarle volumen esto es con todos los packs en general aparece pues esta opción si le quiero subir o bajar volumen a cada pad individual no usualmente también ocurre cuando le presionó le pegó al kick externo y pues también tiene que aparecer aquí en esta opción como pueden ver si aparece el trigger que viene siendo la salida 1 pero pueden ver que está en ceros está en ceros el kick y no le podemos dar volumen si le damos volumen pues no lo afecta no hay ninguna diferencia si le damos volumen o le bajamos porque realmente está saliendo el kick por otra salida alterna a lo que me refiero es que atrás de la octopad no sé si pueden ver acá atrás de la octopad digo de la máquina bueno hay una salida de izquierda y derecha usualmente yo saco los tomes todos los pads por la salida mono del lado izquierdo acá atrás y a la derecha la salida derecha sacó el kick individual para igualizar lo diferente y poderle darle volumen a mi gusto en esta ocasión pues si ustedes lo van a sacar en mono tendrían que irse a esta opción que está en menú nos vamos a ir a donde dice pad aquí y nos aparece esta opción ahorita pueden ver que está en ceros aquí en esta opción porque es la salida principal la main que vendría siendo donde está saliendo el kick donde está saliendo todos los tomes individuales y esa salida pues ahorita no tengo programado el kick en la salida principal para darle volumen atrás no en lo que les mostré anteriormente que está en ceros está en cero aquí también porque no estoy usando el kick en esta salida lo estoy usando realmente en una sub que viene siendo si nos vamos a la 1 2 3 está esta opción tercera aquí es donde estoy usando el kick en esta salida entonces ustedes ven aquí está el número 100 si le bajo ahora si afectó el volumen yo lo tengo ahorita al 100 valga la redundancia el volumen a todo es 100 y así es como lo tengo programado en mi máquina el kick el pedal y por supuesto cuando lo estoy ecualizando separado ahí en la mixer por supuesto que le doy más volumen como yo quiero y tengo mis mis pads aquí programados en otra salida en otro canal que también les puedo dar volumen en general a los 9 pads dependiendo como lo quiera de volumen entonces tengo separado el kick y los tomes o los 9 pads separados en dos diferentes canales en la mixer entonces es por eso que de repente a lo mejor no le pueden dar volumen a su kick en esta opción que dice pad aquí porque está está saliendo el kick por otra salida externa por otro sub entonces como les digo tienen que irse a menú a pad e irse a donde dice sub y aquí donde pueden incluso darle a la izquierda o a la derecha para el pedal ok pues ahí está más o menos como pueden darle volumen al kick si están confundidos este espero haya sido un poquito les haya explicado un poquito bien y me hayan entendido como tengo programado el kick para algunas personas que quieran darle volumen individual los tambores los saco por el left la izquierda mono y por el derecho el kick ya sea por el sub y este lo ecualizo en dos canales diferentes para poder darle volumen a todo volumen que yo quiera al kick separado y los tomes el volumen que yo quiero por separado gracias por ver este video ojalá y les haya aclarado estas dudas espero y me hayan entendido si me entendieron pues le dan like a este video así like, compartan, suscribanse sigan en mis redes sociales como arreglos de poca m en facebook, arreglos de poca m en instagram y pues denle like, compartan mis videos y este hay que seguirse suscribiendo gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video bye chau